Hola niños y niñas de la Escuela Salvador Ayerle. Les habla la tía Adriana, que está con ustedes en el nivel de pre-kinder junto a la tía Mariciel. Hoy les quiero enseñar una canción que se llama Cabeza, Hombre, Rodillas y Pied. Esta canción la tienen que ensayar en su casa para luego enviarnos un registro donde ustedes aparezcan haciendo los mismos ejercicios que estamos haciendo yo, la tía Adriana, con la tía Mariciel. Miren, Cabeza, Hombre, Rodillas, Pied, Rodillas, Pied, Cabeza, Hombre, Rodillas, Pied, Rodillas, Pied. Ojos, orejas, boca y nariz, Cabeza, Hombre, Rodillas, Pied, Rodillas, Pied. Esta canción es la que ustedes tienen que ensayar y poder enviarnos un registro para poder verlo junto a la tía Mariciel. Les envío un saludo, espero que estén muy bien y se cuiden. Y nos veremos muy pronto. ¡Hasta luego! Chicos, vamos a hacer una actividad física hoy día y la vamos a hacer con la tía Adriana también. Todo desde la casa. Ustedes también la van a tener que hacer y mandarme el video al WhatsApp del curso para que hagamos una recopilación y la mandemos a todos los apoderados. Comenzamos ahora. Cabeza, manos, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies. Cabeza, manos, hombros, pies y una vuelta me daré. ¿Entendieron? Lo voy a hacer nuevamente. Cabeza, manos, hombros, pies y una vuelta me daré. ¡Suscríbete! Gracias.